Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para este vídeo tenía una idea totalmente distinta porque se supone que iba a haber una tormenta bastante fuerte, que iba a llover un montón, que iba a haber unas nubes muy chulas, una luz súper guay... Y resulta que no. Hace muy buena tarde, hace mucho sol y hace calor, así que mis planes han cambiado totalmente. Si podéis oír un zumbido de fondo, es que tengo una abejita por aquí detrás, que está justo ahí, y bueno, se está alimentando y haciendo sus cosas, pero si oís un zumbido, es eso. Y como os digo, el plan que tenía para este vídeo era totalmente distinto, porque quería hacer fotografías de paisaje durante la tormenta, básicamente, pero como la naturaleza ha decidido que de momento no va a llover, y aprovechando que el otro día estuvimos en el vivero, en el vídeo de hoy voy a estar haciendo fotografías a las flores de mi jardín. Y las fotos las voy a estar haciendo con una cámara distinta, las voy a estar haciendo con la R3. El objetivo es el Viltrox 85mm, que ya sabéis que es el único 85mm que tenemos ahora para trabajar. Y luego voy a estar utilizando también un grip. Es un grip de Sony, que lo tenemos aquí acoplado. Nunca había utilizado un grip, no había tenido la oportunidad hasta ahora. Y yo creo que me va a gustar bastante, porque hago mucha fotografía vertical, y me parece que me va a resultar muchísimo más fácil. Además tenemos aquí los controles para la apertura y la velocidad de disparo, y dos botones personalizables en la parte superior. Así que yo creo que me va a gustar un montón. Tengo muchas ganas sobre todo de hacerle fotos a una planta que compramos el otro día, que se llama Celosia de Caracas, no la había visto nunca. Es una planta súper peculiar, muy chula. Así que no me enrollo más y me voy a hacerle fotos. Bueno, yo creo que por ahí vienen unas nubes un poco oscuras, así que igual al final de la tarde se pone a llover, y puedo hacer las fotos del paisaje que yo quería. Y ahora no solamente hay una, sino que hay dos abejas, y tengo otra por aquí. Bueno. Y si no les hago caso, no me caen. Y si no les hago caso, no me caen. Y si no les hago caso, no me caen. Y si no les hago caso, no me caen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.